Le hice este alejandrino a mi nietito, a nuestro nietito que tenemos con Delia, Donatito, y le puse Te Imaginé. Ya lo publiqué, así que ahora, gracias a la gentileza de Manuel Hermosi, tengo un guitarrista para transformarlo en canción. Te imaginé corriendo detrás de una pelota en la bonita plaza de Villa Ballester. Te imaginé sonriendo en juegos infantiles y a tu mamá que llama Donatito a comer. Te imaginé aprendiendo a Vila Inteligente con Julián y Valeria como ejemplos de amor jugando en una mesa o haciendo tu pedido en hilo barrilete que llegará hasta Dios. Imaginé que un día vendrías a visitarme y tu beso de nieto lo atesoraba en mí. Te soñé desde chico y el diploma de abuelo destella con tu firma porque te tengo aquí. Para vos, Donatito, feliz. Gracias. Muchas gracias.